Siempre tú estás conmigo y en mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti te vuelca toda mi vida y yo estoy contigo mi bien Yo soy feliz, es pasión, delirio de estar contigo Y yo soy dichosa a mi bien, porque me quieres también También Gracias Gracias Especialmente para ti, realmente, con la Oaxaca, con la banda